Solía pasar que cuando la abuela contaba historias, el mundo real se transformaba. Los niños se sumergían en un mundo de fantasía y aventuras, que la historia del día de hoy los llevaría a descubrir el secreto del arco iris. Así que familia Colombia Canta, llegó el momento de que abran sus corazones y dejen llegar la fantasía, para que juntos descubramos el secreto que se esconde más allá del arco iris. Hay una luz dentro de ti, donde van los sueños que van a venir, para volver a despertar. No te olvides nunca, nunca dejes de soñar, nunca dejes de soñar. Hay una luz que no se ve, brilla desde adentro, desde la niñez. Hay una luz en algún lugar, allí donde los sueños se hacen realidad. Más allá del sol, más allá del mar, más allá del tiempo, siempre hay un lugar. Donde quiero ir, donde quiero estar, hoy la fantasía se hace realidad. Más allá del sol, más allá del sol, más allá del mar, más allá del mar, más allá del tiempo, sé que hay un lugar donde quiero ir, donde quiero estar. Hoy la fantasía se hace realidad. 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 Hoy la fantasía se hace realidad.